Nos encanta sentir la cercanía de nuestro perro, el ver que donde vayamos él viene con nosotros, pero si esto es un problema, ¿alguna vez te lo has planteado? Hola, muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Raro es que de primeras pensemos que el hecho de que nuestro perro quiera estar y esté junto a nosotros todo el tiempo a ser posible, pues oye, que esto sea algo malo, de primeras no lo vemos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta dependencia no va a traer nada bueno, sino todo lo contrario, problemas conductuales. Los perros con un apego tóxico hacia nosotros desarrollan una serie de problemas como puede ser hipervigilancia, agresividad, reactividad, miedos, estrés y vacío. Por lo que algo que de primeras te puede resultar divertido, incluso cuco, pues puede terminar siendo algo muy perjudicial para ambos. El hiperapego o la dependencia hacia ti de tu perro se traduce en la necesidad constante de estar junto a ti, ya sea por contacto directo físico o por contacto visual. Lo que yo suelo decir es que es fabuloso que a tu perro le encante estar contigo, pero una cosa muy diferente es que tu perro necesite estar contigo para estar bien, para estar feliz. Y es aquí cuando viene el problema, cuando aparece la necesidad y el vacío. Y es que tu perro no es capaz o no sabe estar solo correctamente, sintiéndose bien, tranquilo, cómodo, sin ningún tipo de sensación de que algo malo va a ocurrir. Y es que estos perros que tienen este tipo de relación tóxica son muy propensos a desarrollar problemas de ansiedad por separación. Entonces, ¿cómo puedes detectar si tu perro tiene una relación tóxica contigo? Como todos los problemas conductuales, tu perro desarrollará una dependencia en niveles. Es decir, nos vamos a imaginar una escala en la cual el perro presente síntomas más débiles a síntomas más graves. Pues vamos ahí viéndolo, de los más débiles a los más graves. La primera señal, quizás la más débil en gravedad, sería que tu perro te persigue a todas partes. Es decir, si estáis por ejemplo en el salón cómodamente viendo la tele y el perro en su camita, y tú vas al baño, él va contigo. Él se levanta y va contigo. Si vas a la cocina, él va contigo. La cosa que aquí tenemos, lo que yo suelo decir, un perro sombra. Es decir, tu perro se convierte en tu sombra vayas donde vayas. Y es que para que veáis a qué nivel esto no es sano, tu perro podría estar perfectamente en su camita, descansando tan cómodo, pero necesita estar junto a ti en todo momento. No es capaz de estar tranquilamente y bien en su cama solito. La segunda señal posible sería que te pide atención constante, ya sea pasivamente mirándote todo el rato, como activamente dándote con la pata, ladrando, llorando... Y normalmente para que lo acaricies, lo subas en brazos... Bueno, pues para estar lo más cerca posible de ti. Una tercera señal que ya va aumentando en gravedad de síntomas sería romper o hacer pipí cuando no está contigo. Esto puede ocurrir porque se quede solo en casa o porque tú estés en una habitación y él en otra estancia diferente. Si estás en casa, pero en estancias diferentes, normalmente esto ocurre por frustración. Es decir, el perro quiere estar contigo, no lo consigue y tiene que desfogar ese nerviosismo a través de romper algo o incluso de hacer pipí. Y si te has ido de casa y el perro está solo, esta emoción normalmente es diferente. Aquí está esa pena o esa ansiedad cuando se da cuenta del vacío que siente cuando tú no estás con él. El no puedo estar solo, esto es lo peor, va a ocurrir algo fatal y desfoga pues rompiendo o haciendo pipí. La tercera señal más grave, podríamos decir, sería llorar, ladrar o aullar ante tu ausencia. De aquí tus vecinos probablemente tengan mucho que decir. Es más, si no sabes si tu perro llora, ladra o aulla cuando te vas de casa, te aconsejo que le preguntes a un vecino, porque normalmente ellos pues lo saben. O si no, que incluso graves a tu perro cuando te vayas, para que tú mismo lo puedas comprobar. En este momento, en este síntoma, el perro siente tal estrés que termina vocalizándolo. Normalmente va en conjunto con romper, rascar la puerta e incluso hacer pipí. Pero cuando llegamos a este punto en el que el ladrido es incesante, tenemos una gravedad superior. Inicialmente, este ladrido empieza con un lloro, poco a poco va aumentando en intensidad, hasta que se vuelve un ladrido muy fuerte y que no para. También lo podemos ver cuando estamos en casa. Si estás en casa y vas a una habitación y ese perro se queda fuera de la habitación, normalmente también detonan ladrando o llorando y viendo que abran la puerta. Y el concepto sería el mismo. No puedo estar separado de ti, estás en un sitio que yo no soy contigo y no puedo soportarlo y lo vocalizo. Y la cuarta y la más grave sería la agresividad. Y es que un perro puede aprender que si mediante la agresividad consigue lo que quiere, la aplicará. Pueden empezar mordisqueándote los pies, las manos y poco a poco, pues oye, vaya aumentando la cosa hasta que ocurra el mordisco con la intención al final de obtener lo que quiere, que no deja de ser el contacto ilimitado hacia ti. Decirte que también los perros sufren de síntomas físicos como vómitos o diarreas asociados a este estado de nerviosismo, de ansiedad o de dependencia. En este punto del vídeo probablemente estés en una lista tachando lo que le ocurre a tu perro o lo que no le ocurre. Y bueno, está bien que te pongas a evaluarlo, pero también te quiero dar ánimos y decirte que bueno, que si tu perro tiene más de una o alguna de estas conductas, que estás a tiempo de ayudarle. Y es que hay una parte muy importante y es el cómo te relaciones con tu perro. Ese modo va a influir mucho en su conducta, en el tipo de relación que tengáis. Según la gravedad del caso de tu perro, probablemente necesites de ayuda profesional. Por tanto, te recuerdo que si vives en Sevilla, te puedo ayudar presencialmente u online en el resto de lugares. Siempre y cuando contactes conmigo en info arroba y canadiestramientocanino.com Además, te voy a dar una serie de consejos generales para que la relación con tu perro se vuelva sana y puedas darle solución. Primero, es fundamental que fomentes conductas independientes de tu perro. Por ejemplo, al estar en su camita. Segundo, no le hagas caso cada vez que el perro requiera y te esté pidiendo esa atención. Hazlo, sobre todo, cuando el perro esté tranquilo y esté bien. Tercero, realiza planes sin tu perro. Enséñale a estar solo y que no pasa nada. Y cuarto, establece unas normas de convivencia con tu perro. Poner límites muchas veces es muy favorecedor para la armonía de esa convivencia entre ambos. Decirte además que cada perro es un mundo. Que al final tenemos que entrar en análisis del individuo. Porque quizás haya perros que conozcas, que la familia realiza conductas dependientes con su perro. Y ese perro no desarrolla problemas conductuales de ansiedad por separación. Pero es que la gran mayoría de los perros sí le ocurre. Por tanto, mi consejo es que si tu perro muestra estos síntomas, te pongas mano a la obra. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentarios, escríbelo por aquí abajo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos, aquí te espero, en la próxima. ¡Hasta luego!